Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Un fin de semana para el olvido, una pesadilla total para Checo Pérez. La remontada no pudo ser para Sergio Pérez que condenó su gran premio de Mónaco en la clasificación. Checo finalizó en el decimosexto lugar en una carrera en la que no pudo superar muchos autos y la lluvia se convirtió en un ingrediente extra en un fin de semana para olvidar por parte del mexicano. Increíble, que mal fin de semana, todo es culpa mía, lo siento. Fueron las palabras de Checo Pérez quien tuvo un desafortunado gran premio de Mónaco después de su accidentada clasificación. Cinco veces a boxes, eso ya habla un poco de lo malo que fue el fin de semana para el mexicano. Es que no le salió ni una a su equipo, pero no importa. Muchos haters en las redes sociales tirándole a Checo Pérez, inclusive mexicanos criticando a Checo. Yo soy colombiano y en las malas y en las buenas lo acompaño. Vamos Checo a levantar en la próxima. Se perdió una batalla pero no la guerra. Es que llegar a la Fórmula 1 y manejar un monoplaza de estos y estar en Red Bull no es cualquier cosa. Les recuerdo a todos esos haters. Así reacciona la prensa europea a la carrera de Sergio Checo Pérez. El diario OAS de España escribió Checo Pérez no logra el milagro, vivió un suplicio y terminó décimo séptimo en el Gran Premio de Mónaco. El piloto mexicano complicó su carrera desde la clasificación y no pudo salir nunca del fondo de la parrilla. Carrera para el olvido para Checo Pérez que termina 16 y sin sumar. Su coche de ayer sentenció su carrera de hoy. Ha sido toda culpa mía, dijo Checo Pérez al finalizar. El diario L'Equipe de Francia escribió Max Verstappen gana el Gran Premio de Mónaco por delante de Fernando Alonso y Esteban Ocon. Terminó una jornada de pesadilla para Checo Pérez. Desastrosa carrera del mexicano quien tuvo incidentes durante todo el fin de semana para terminar décimo sexto. Cinco paradas en pit y su compañero Verstappen lo pasó dos veces en pista. Una verdadera pesadilla para el tapatío. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió Max Verstappen gana el Gran Premio de Mónaco y amplía su ventaja en el campeonato del mundo después de que la lluvia provoca el caos. El Red Bull de Max Verstappen fue imbatible y su victoria estaba asegurada. Amplió su ventaja en el campeonato a 39 puntos sobre su compañero de equipo Sergio Pérez quien tuvo un mal día y no pudo anotar. El diario Deville Alemán escribió Verstappen gana deslizándose en Mónaco Imparable, Max Verstappen sobrevive a la lluvia y a la presión de Fernando Alonso en el tramo inicial de la carrera y logra la victoria en Monte Carlo. Es la segunda que consigue en su trayectoria. Checo Pérez terminó en el lugar 16 en un fin de semana para el olvido. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.